La modelo Nicole Newman no deja de sorprender con la amplia variedad de trajes de baño que tiene. Desde las playas de Río de Janeiro, el viaje relámpago que tuvo con su futuro esposo Manu Urcera, la conductora se fotografió con la prenda que será furor el próximo verano. Los detalles, una enteriza color blanca cruzada en el cuello con un pronunciado escote y colales. La modelo le sumó un cinturón de mimbre con hebilla de madera redonda que le dio un toque muy chic. Lo combinó con unas sandalias rosa chicle, el make-up al natural con un labial color nude y el cabello suelto y lacio. La modelo dejó muy en claro que es toda una fasionista y fan de los trajes de baño. La escapada romántica de Nicole Newman y Manu Urcera, la modelo y el piloto tuvieron un viaje relámpago para despejarse y vivir a pleno su vida de novios antes de dar el sí el 8 de diciembre. Lejos de todo el escándalo mediático que tiene Manu Urcera por agredir a un hombre luego de insultar a Nicole Newman, ambos decidieron como destino Río de Janeiro, Brasil. La modelo compartió en sus redes sociales las mejores fotos de los días que disfrutaron en la ciudad del carnaval. Desayunos y almuerzos saludables, acompañados de una rutina de ejercicios, como correr por la ciudad. Fotos en la playa, tomando sol, disfrutando del calor, y hasta con días de lluvia y noches por la ciudad caminando juntos, de la mano disfrutando a pleno. Nicole Newman y Manu Urcera se encuentran más enamorados que nunca y en pocos meses van a dar el sí y sellar su amor. ¡Hotar M! ¡Hotar M! ¡Hotar M! ¡Hotar M!